Hola y bienvenidos a BC Learner, tu canal de tutoriales. Este año las calabazas se han impuesto nuevamente para esta temporada y ahora tenemos una propuesta hecha en lana y en alambre. ¿Te animas a hacerla? Para realizar esta calabaza en lana y en alambre de cobre necesitas los siguientes materiales. Para realizar este proyecto vamos a necesitar esferas de diferentes tamaños. En esta oportunidad es una esfera número 3 que por lo general tiene un promedio de 22 o 23 centímetros. O también usted puede emplear mucho más grandes. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un cúter o una cuchilla vamos a retirar la parte inferior. Es un solo pedacito porque lo que necesitamos es que se apoye nuestra esfera y no se mueva de esta forma. Entonces con la ayuda de nuestro cúter vamos a retirar manteniendo el centro. En caso de reemplazar el cúter pueden emplear un cuchillo para cortar. Y así es como va a quedar nuestra base. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta parte superior, que por lo general esto es lo que traen todas las esferas del termoport, las vamos a retirar. Pero vamos a introducir nuestro cúter en forma hacia adentro, en forma diagonal. Así. Siguiendo todo el contorno que nos indica la misma esfera. Hacia adentro. Así. ¿Ven? Lo podemos hacer un poco más profunda. Y retiro. Así. Porque acá es donde nosotros vamos a colocar nuestro tallito y nuestras hojas. Retiramos estos excedentes. Con la ayuda de lana gruesa. En este caso es una lana matizada, en tonos marrones. Vamos a empezar de la base que hemos retirado hacia llegar a cubrir todas nuestras hojas. Vamos a realizar un espiral. Así. El inicial. Y empezamos a envolver. Moviendo. Así. Vamos girando. Y este es nuestro inicio. Lo reservamos. No se nos va a desarmar. Ahí lo dejamos. Y en la parte inferior. Empezamos a agregar pegamento. Nuestra silicona líquida. Pegamento universal. De preferencia si tiene pegamento para tergoporno. No empleen otro tipo de pegamento. Porque lo que pueden hacer es carcomerse y empezar a desintegrar su tergoporno. No les va a quedar la calabaza. Pegamos. Y empezamos a envolver toda nuestra base. De preferencia lana gruesa. Porque además se luce y avanza mucho más rápido. Si tiene lana delgada. Si es que la tuviera. Pues pueden usar dos a tres hebras. Para que se vea más pomposa su calabaza. Y así. Y lo que vamos a hacer es continuar. Envolviendo. Hasta un sector. Unas dos o tres vueltas. Porque luego vamos a continuar con otro tipo de efecto movimiento zig zag. Sobre nuestra esfera. A la hora que ustedes empiecen a aplicar el pegamento. Trabajen por sectores. No apliquen todo el pegamento en toda la esfera. Porque se les puede secar. Únicamente van a tener que aplicar pegamento. Para que puedan colocar la lana nuevamente. En este caso la sugerencia es una lana matizada polar. Pero ustedes pueden reemplazar por la lana del color que ustedes quieran. Que les guste decorar. Porque ahora uno puede variar el color de la calabaza. Así es como ya va tomando forma nuestra calabaza. Ahora lo que vamos a hacer es el zig zag. De forma horizontal o vertical. Como ustedes quieran. Para seguir vistiendo nuestra esfera de telgoporte. Aquí en un paso más avanzado. Tengo una esfera mucho más grande. Que tiene un diámetro de más o menos unos casi 30 centímetros. Y lo que vamos a hacer ahora. Ya tenemos la altura que queremos de nuestra base. Hacia donde queremos que se luzca este tipo de lana. Y lo que vamos a hacer ahora es. Vamos a empezar a hacer nuestro zig zag. Y lo que hacemos es lo siguiente. Aplicamos. De donde empieza nuestra base. Hacia el inicio donde hemos realizado este inicio. Y ponemos nuestra lápiz. Luego giramos. Se van apoyando con sus dedos o con alguna pieza. Para que el pegamento no le manche los dedos. En este caso lo estamos haciendo de forma vertical. También si ustedes desean lo pueden hacer de forma horizontal. La otra presentación a la calabaza. Estoy apoyando con una esteca. Ustedes desean lo hacen todo completo. O pueden ir intercalando. Como normalmente les digo. En forma horizontal. Y así lo hacemos. Hasta cubrir. Toda nuestra esfera de telgoporte. Va a depender mucho del tamaño de esfera que ustedes elijan. Si es que también tuvieran la de huevo. Que les puede haber quedado de pascuas. Igual pueden retirar la parte superior. Perdón. La parte inferior. Y la parte superior del huevo. También le puede dar esa forma. Porque también hay las calabazas. No todas son redondas. También hay unas que son alargadas. Y esas también las pueden utilizar. Una vez que ya hemos concluido. En esta hemos empezado desde la base. Nos pasa todo el contorno. Pero a diferencia de la anterior que hemos hecho de forma vertical. Esta la tenemos de forma horizontal. Hemos seguido. Uno. Otro sector. Tercer sector. Cuarto sector. Quinto sector. Y no es necesario cortar la lana. Y lo que vamos a hacer ahora es que. La parte central. Vamos a empezar desde la parte superior. Hasta llegar al centro. Así hemos llegado al centro. Y lo que vamos a hacer es retirar el excedente. Ya tenemos acá nuestra calabaza en lana. Para realizar nuestras hojas. Aquí tienen el molde. Pero esta hoja la voy a hacer a mano alzada. Y el molde lo voy a dejar para que ustedes puedan seguir esta dirección. Y les pueda salir la hoja. Aquí tengo alambre de cobre delgadito. Si le vamos a caer el alambre. Dejamos un sector. Lo que va a ser el tallito. Y lo que hacemos es moldeamos. Como es delgadito es muy fácil. Hacemos así como una onda. Así es. Seguimos un caminito. Como una onda. Hacemos una. No me desdoblamos. Vamos redondeando. Giramos. Ya tenemos una segunda. La estoy haciendo un poquito más grande. Para que se pueda apreciar. Nuevamente. Volvemos otra vez a girar. Siempre vamos. Volteando y modelando el alambre. Así. Le vamos dando forma. No es delgadito. Se abuelve. Esta es la principal. Que es la más grande. Así que. Ya tenemos tres. La estoy haciendo un poquito mucho más grande. No importa si no les quedan muy parecidas. Parecidas. Pero así es la naturaleza también. Hacemos la pequeñita. ¿Ven? Ya tenemos acá la hoja. Y. Más o menos del mismo largo. Que nos dejamos. Nos dejamos un comienzo. Y lo que hacemos es unir estos dos. Y. Empezamos a envolver. Ya tenemos aquí nuestra hojita en alambre de cobre. El más delgado. Inclusive esto se puede dar de lo adquirido en librería. Para concluir con la decoración de nuestra calabaza. Estamos sugiriendo para el tallito. Este corcho. Pero también lo pueden reemplazar por cualquier botita de algún arbusto. Que hayan puesto a secar. Todo es válido para decorar su calabaza. Y para los rulos. Lo que vamos a hacer es que. El alambre de billú. Que es mucho más delgado que hemos empleado para las hojas. Pero en caso no lo tengan. Pueden también hacer los rulos. Con el otro alambre. Que hemos utilizado para la hoja. Con un largo más o menos de unos 40 centímetros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a doblar a la mitad. Y lo que vamos a hacer es envolver nuestro corcho. Dos o tres vueltas. Las que ustedes quieran para asegurar. Y estos dos bracitos lo unimos. Y giramos y lo aseguramos. Así. Y luego lo que vamos a hacer los rulos es. Lo pueden hacer con la ayuda de un sorbete o otra varilla. Pero lo vamos a hacer con el sorbete. Giramos. Envolviendo. Cerramos. Y ahí nos queda. Nuevamente volvemos a girar. No importa que lo hagan de forma espaciada. Vamos envolviendo. Y lo que hacemos es juntar así. Juntan. Y retienen. Y listo. Ya tienen. No se preocupen porque a la hora que lo peguemos. Vamos a acomodar los rulos. De cómo se vean mejor en nuestra calabaza. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar primero nuestro corcho. Vamos a ir levantando los rulitos porque los he dejado hacia abajo. Pero después los vamos a volver a acomodar. Aquí. Por eso que hicimos este corte hondo. Hacia el centro, perdón. Para que ingrese el corcho. Vamos a aplicar. Pegamento. Y presión. Ahora. Acá tengo la hoja más pequeña de la que hicimos hace un momento. Y lo que vamos a hacer también es. Lo podemos clavar pero lo podemos apoyar echándole un poquito de pegamento también. Como es alambre se introduce. Y la podemos mover. Lo podemos mover un poco porque nos lo puedes desarmar. Y los rulitos también los podemos poner hacia arriba, hacia abajo. Esta es una idea para que puedan decorar. Es una versión otoñal. Estamos acá en primavera. Pero estos colores son muy bonitos. Y funcionan muy bien en esta temporada. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de Besselerri. Y por apoyarnos compartiendo nuestros videos. Muchas gracias. Y a decorar con nuestras calabazas en lana. Y alambre de cobre sobre cualquier tamaño de esfera de telgopo que puedas tener. ¡Disfrútalas!